Hola, hola, hola gente de Joutube y bienvenidos a un nuevo episodio de Yoshi Island Como recordarán en el capítulo anterior, les prometí de que sacaría el 100% del nivel que nos faltó Y aquí está, 100% o 100 puntos, como quieran llamarlo Bueno, eso no es importante Highscore de 98 a 100 Y ya con eso Y ahora Y ahora sacamos el extra 2 Y el bonus 2 Y ahora vamos al bonus 2 para mostrarles cuál es el bonus 2 Y es One of Smash Ya, ustedes saben el raspe Tengo tantas vidas que no me importa este juego Ya, con eso ganamos una vida Y como pueden ver, es muy simple Así que vámonos al mundo 3 Y este nivel te trae un monito Monito, monito, monito O sea, los monos, pinche monos Bienvenidos a la isla Al mundo mono Monkey World Sí, pero por eso necesitamos Un pinche mono Les recomiendo que no se lo traen ¿Por qué? Porque los pinche monos rebotan Ups Necesito monos Ven para acá, pinche mono Ya, a ver Acá hay una flor Crea una vida Ya, una flor Adiós Adiós Eso por participar Pinche mono Ya ¿Qué lanza? Ah, de eso Cuando lanzan eso Puedes, eh Ocuparlo para Sacar huevos Ven para acá, pinche mono Ven para acá, pinche mono Esta moneda no era ninguna roja Ya, entonces ¡Vámonos! Ay, ay, ay En verdad Este pit va a dar Para muy largo ¡Dame! ¡Quiero sandía! Bien Aquello que me acuerdo había un secretinho Que era este Bueno, ese no ¡Este! Ahora sí ¡Este! Pasamos por acá abajo Oh, llegamos acá Y ya con esto ¡Woohoo! ¿Qué necesitan hacer en esta cosa? Golpear a los pinches Para ganar vidas A ver Bien ¿Quién dice que no tengo buena puntería? Soy el mejor apuntando Oh, pinche mono ¡Woohoo! Un mono la deriva Un mono se ahoga Un mono se ahoga ¡Sálvenlo! Oh, se ahoga Toma, pinche mono Toma, pinche mono Monos se ahogan Gracias Toma Uy, ya mono culiao Ya, a ver Lo malo es que el lodo es muy Toma Muérete Ah, mierda No me engañas Bien Por acá arriba Eh, esta parte es muy difícil Ven, por acá Pinche mono A ver Oh, mierda Le bombardeo a los monos Ay, no le dio No le dio ninguno Oh Mono culiao Mono culiao manaco Ven para acá Aquí no había nada Escondido, yo que me acuerdo Había algo escondido por aquí Bueno, vámonos Pinches monos Pinches monos Aquí con cuidado A ver Faltan estrellas Me faltan estrellas No, lo veamos Si puedo hacer algo aquí Ah, me dio una moneda 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 Y donde están las demás estrellas Ah, me dio una estrella Ah, me dio una moneda No, mejor no Más tarde vuelvo Corre, Yoshi Hay algo me paró No sé qué fue Bien Me faltaron tres estrellas Bueno Y a ver Qué es eso Y ten chance Ah, ya Ya lo tacho A buscar pares YAM 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 Bueno, va Esta Con esta Esta Con esta Esta Con esta Esta Con esta Yo quiera Esta Con esta No Bueno Bueno, va Una No más Son dos oportunidades Ahí está Con esta Bueno, ya sabemos Que esta de arriba Es una Puta Fuck ¿Esta? Bien Sí, Epic Win Y ahora esta Nos da Diez vidas Ya que Encontramos Todos los pares Sí Felicidad Extrema Sí Sí Qué cerebro Tengo yo Santo Digo Y 97 Después voy a arreglar Eso Como ya le deje En delante Igual que Como lo hice Con el Ustedes Saben Jungle Rhythm El ritmo De la Jungla Mijom 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 Adiós Ay, cuidado Con las lanzas Porque si te meten Un lanzazo En el hoyo Sí duele La mejor manera De Oh Faj Justo cae Entre medio De esos Putos Ah Mierda Salta Va al otro lado Con maraco Ujale Ah Mierda Muérete Muérete Estrellitas Ahí está Ya sabía que había algo Y esta cosa Está aquí al medio Perro De mierda Ay 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 Saltito 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 Perrito Perrito Feo Perrito Feo Gracias Perro Feo Save Save Ay Ay No Creo que me acuerdo Aquí había algo Escondido A ver Esta cosa era Ahí 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 Oh Oh fuck Bien Pero cómete una Poyoshi Bien Cállate 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 Ya a ver Con cuidado Allí Le das a ese Y le das a este Y con eso Ya puedes subir Acá arriba Cuatro monedas Ahora necesitamos Subirnos de nuevo Esa cosa es verde Eso es Giramos la vuelta Saltamos No Quédate ahí Ahora giramos la vuelta De nuevo Saltamos Y Bien 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 Estamos bien En Super Bien Oh fuck Su Tu 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 Ahí no había nada No Aquí yo si que me acuerdo Que había algo Me acuerdo que ese algo Estaba aquí Y cuando Estamos arriba Saltamos Ah no Es por acá Fuck Ustedes se suben aquí Y cuando no se ven Saltan Y dejan apretado hacia la izquierda Y volando Si hay una moneda Si hay una moneda escondida Si un poco No nos podemos hacer Save Por si acaso Aunque no voy a cubarlo Se que si pierdo Aquí pierdo A ver A ver Los botones eran Ya Eh B Y B A ver B Y B De nuevo ¿Fu? ¿Haduken? No 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 X A Ya No 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 Vamos Que quiero ganar Oh Si Y Ahí B Y Oh Pero se apriete Fugging Ya Nos queda poco Así que ya Seguramente el nivel Se va a acabar Después de esto Ya vamos Subete Bien Todas las rojas Nos faltaron estrellas ¿No? Bueno Pero ahora yo tengo Poseo Gracias a Dios Esto Y ya con eso La podemos pasar Libremente Bueno Mandar un saludo A Patronel NXFX Camer TNCH Royzak Revenge Ardepapi 42 Bardo Y también Mandarle un gran Fuerte saludo A Pino Tostado Si A Pino y Shado O que ojalá Se den a conocer Como No sé Más que yo Si Más que yo Porque yo Por alguna razón Soy muy poco conocido Bueno chicos Soy KotoKun1 Haciendo CBC Suscribanse Y califiquen Califiquen El video Y bla 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 Ustedes ya saben Bueno Nos vemos Hasta la próxima